Y estamos en comunicación con el gerente del municipio de Putina, para que nos pueda dar información acerca de cuál es la coordinación que ellos están haciendo allá en San Antonio de Putina, y obviamente podamos conocerlo. Muy buenos días, señor gerente. Bienvenido a nuestra telenoticias. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo a todos los hermanos de la provincia de Putina y a todos los hermanos de la región de Puno. Muy buenos días. Siempre estamos dispuestos para contar con la prensa, para poder informar la acción que vienen tomando ahí en la jurisdicción de la provincia de Putina. Bien. Hay preocupación en la población, no solamente aquí en Puno, sino también en otras provincias, en torno a cómo se va, cómo se está evaluándose, o cómo se está focalizando a que las personas que obviamente tengan menos recursos puedan ser beneficiadas con estos víveres. Allá en Putina, ¿cómo se está haciéndose este trabajo, señor gerente? En primer lugar, nosotros hemos coordinado con la sociedad civil y con las autoridades principales y autoridades dentro de la jurisdicción, y entre ellos también han mencionado que los hermanos que están entre dos y cinco, juntos, contigo, y los que han recibido los bonos de 380 y han beneficiado, y hay personas que realmente no reciben absolutamente nada. Entonces, el día de hoy, nosotros, conjuntamente con los funcionarios de la municipalidad, vamos a organizar, a forajar, vamos a distribuirnos con los espacios y diferentes comunidades, centros de los poblados, y, este, para que se organizar a las familias que no están beneficiadas de ningún programa. Y nosotros hemos formado una comisión de vigilancia de parte de los ciudadanos y las autoridades Ellos van a ser los encargados conjuntamente con una comisión de fiscalización de parte de los señores obligados Y los funcionarios encargados de las adquisiciones de bienes Ellos van a hacer las oficaciones y por supuesto la compra y posteriormente la entrega Entonces la sociedad civil está vigilando este tema de muy cerca porque está dentro de la comisión Entonces el trabajo lo estamos haciendo de manera transparente para que no haya finalmente malos entendidos Y entendemos también que no vamos a facilitarse al 100% de la población Siempre va a haber algunos hermanos que van a estar desconformes, de repente a algunos no les vamos a llegar Y de repente van a cuestionar, pero finalmente nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible Para que esto no pueda generar ningún problema Bien, muchísimas gracias por esta información, ojalá que realmente se haga un trabajo transparente Como usted lo dice, y obviamente la población también por menos quede satisfecha De que no haya ningún tipo de hecho que pueda llamar atención y que genere algún tipo de especulación Muchísimas gracias por su comunicación Bien, entonces habrá que ver ahora pues, ¿no? Que se haga de la mejor manera, de manera transparente Y obviamente esto puede llegar a lo más necesitado